Hasta un terremoto de nivel 8 podemos estar seguros, así ha contestado este viernes el portavoz del Gobierno a las preguntas de los periodistas respecto a quienes se encuentran preocupados por la estabilidad de la zona ante las obras de remodelación de la Gran Vía. Se me ocurre contestarle, también, permítame la broma, hasta un terremoto nivel 8 podemos estar seguros. A partir de nivel 8 yo ya no sabría si la Gran Vía aguantaría o no, permítame la broma también. Pero en cualquier caso, sí, podemos estar seguros de que la Gran Vía no se va a caer, como usted dice. De eso estamos completamente seguros. Jacob Achuel ha explicado que si bien el parking está sufriendo las consecuencias de la obra y de las lluvias de las últimas semanas, se trata de incidencias menores que se van atajando a medida que van surgiendo. Está sufriendo las consecuencias de una obra, como tantísimas obras, cuando vienen lluvias, cuando hay una serie de circunstancias sobrevenidas, pero son molestias o incidencias, si me permite, menores. El portavoz del Ejecutivo ha insistido, además, en que los cálculos de la obra no se han basado en suposiciones, sino en realidades. Pero esto no implica que los técnicos puedan considerar oportuno verificarlo según va avanzando la actuación. El proyecto no se hace sobre suposiciones, el proyecto se hace sobre realidades. Pero a lo largo del proyecto también hay que, los técnicos, el técnico responsable, en cada momento puede requerir un estudio complementario de cualquier otra cosa. O incluso la verificación de que el primer cálculo que se hizo se corresponde efectivamente con la realidad que te encuentras a lo largo del desarrollo de la obra. Achuel ha manifestado su convencimiento de que la obra de la Gran Vía va a seguir generando muchos titulares durante el próximo año, a los que el Gobierno ha insistido dará las explicaciones oportunas. Igualmente ha subrayado que el adecentamiento de esta zona de la ciudad será muy importante para el desarrollo económico, turístico y cultural de Ceuta. Gracias por ver el video.